Autoridades de la UNCE y de la Facultad de Ciencias Médicas organizaron un encuentro con directivos y docentes de escuelas secundarias de la provincia para presentar los módulos del curso de ingreso de medicina. Esta reunión tuvo como finalidad contribuir al proceso de inclusión y formación universitaria de los jóvenes interesados en esta carrera. Hemos tratado de tener una comunicación virtual y en la página de la Facultad de Medicina colocar toda la información necesaria para que ellos puedan estar bien informados. Pero además quiero decirles que todo el material que se utilice en el curso de ingreso es gratuito y lo pueden bajar desde la página de la Facultad de Medicina. Bueno, en estos momentos podemos hablar de aspirantes. Aspirantes hay 1.040 aspirantes. Ahora, ingresantes depende del curso de ingreso y de la capacidad en términos de recursos que tenga la universidad. Porque queremos que esta carrera, como todas las que tiene la universidad, sigamos apostando a tres cuestiones que nos parecen necesarias de mantener en una universidad pública. Que es la inclusión, por eso le llamamos a este curso de ingreso Pium, un programa de inclusión universitaria en ciencias médicas. Y hacerlo accesible, esa inclusión a los estudiantes que tengan vocación de seguir esta carrera. Que tenga pertinencia, que la formación sea en virtud de aquellas capacidades que exige este territorio, esta región NOA. Y también que tenga calidad. Es decir, que un egresado de nuestra universidad, de la carrera de ciencias médicas como las otras, sea altamente valorado por la calidad en los estudios. El decano de la Facultad de Agronomía, en representación del rectorado de la UNCE, firmó un acta de cooperación con el ministro de producción de nuestra provincia, ingeniero Luis Fernando Gelid. El convenio tiene por objetivo articular acciones dirigidas a la promoción de actividades para el fortalecimiento de la producción agropecuaria. El acto se realizó en las instalaciones del vivero San Carlos y contó con la presencia del ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, licenciado Alejandro Rodríguez. La Facultad de Ciencias Médicas informó que el curso de nivelación para el ingreso a medicina estará comienzo el 10 de agosto. Los módulos y contenidos de este ciclo liberatorio se encuentran disponibles en el sitio web de la Facultad.